La ex-reina Vanessa Mendoza se enfrentó a Gustavo Petro tras polémico video de casas construidas por el gobierno en el Chocó. Deje de mentir, usted no ha hecho nada, ni lo hará. En redes sociales se debate si la foto es real o no, porque según varios internautas la vivienda publicada por el presidente es de un hotel en Ecuador. El presidente Gustavo Petro generó una nueva controversia tras publicar en su cuenta X la imagen de una cabaña que, según él, forma parte del resguardo indígena en Unguía Chocó. La publicación acompañada de la frase de viviendas hechas por mi gobierno para Unguía Chocó ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por dos razones principales. Usuarios en redes sociales rápidamente señalaron que la imagen compartida por el presidente Petro podría no corresponder a una vivienda construida por su gobierno. En su lugar, se ha sugerido que la foto es de un alojamiento turístico publicado en la página de viajesbooking.com con el nombre de Camañas Macaníes y que en realidad se encuentra en Ecuador. Esta revelación ha generado dudas sobre la veracidad de la información compartida por el mandatario y ha alimentado el debate sobre la transparencia en la comunicación gubernamental. La ex-reina Vanessa Mendoza, oriunda de Unguía Chocó, ve una de las voces más críticas en respuesta en la publicación de Petro. Mendoza, conocida por su activismo y trabajo social en la región, confrontó al presidente en redes sociales afirmando, «Señor Gustavo Petro, deje de mentir que en mí un guía chocó, usted no ha hecho nada y ni lo hará». Sus declaraciones han resonado fuertemente, especialmente entre los habitantes de la región que sienten que sus necesidades no han sido atendidas adecuadamente. Sin embargo, pese a la respuesta de los usuarios, una internauta arroba Celsa Tete publicó el video con el mensaje, «Para las que están diciendo que es falsa la imagen, aquí está en video. Viviendas hechas por el gobierno en cambio en el Chocó». Arcto seguido añadió, «Aquí más evidencias. Se acostumbraron a que sus gobiernos de derecha nunca miraban al Chocó, que cuando lo hace el presidente Petro les parece extraño y raro». El internauta además añadió fotos con GPS para saber dónde estaba ubicada y un usuario, arroba Pora Opinión, señaló que esas notas las escribía cualquier persona, por lo que debe revisar siempre la veracidad de la información que se cuelga la red. La rigurosidad periodística de arroba Melquisex70 es asombrosa. Neutral link de Booking, pero tranquilo, yo sí lo hice. Ahí viene que. La nota en la comunidad, escrita de cualquier persona, es falsa. Por respeto a las personas que acabo de engañar, no me río a carcajadas. Fueron las palabras del usuario. Lo que se sabe del resguardo. Yo leí una destacada líder de la comunidad en Veracatío en el resguardo indígena tanera, ha sido clave en la promoción de actividades culturales que fortalecen la identidad de su pueblo. Este resguardo ubicado en el municipio de Onguía, en el departamento de Chocó, es hogar de comunidades como Tunguruna, Loba Estrella, Ciparado y Citra. En los últimos años han logrado recuperar 1.021 hectáreas de su territorio ancestral, donde actualmente residen aproximadamente 180 familias. El resguardo también ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia, incluyendo la presencia de grupos ilegales como las FARC y el clan del Volvo, que han intentado controlar el territorio. A pesar de estas dificultades, la comunidad ha mantenido su resistencia y ha trabajado alto aumento para preservar su cultura y tradiciones. La vía en el resguardo se centra en la agricultura con cultivos de maíz y arroz y la cría de precios menores y ganado. Las mujeres de la comunidad juegan un papel crucial en la economía local a través de la elaboración de artesanías como collares, aretes y tobilleras, que no solo preservan sus tradicionales culturales, también generan ingresos para sus familias. El resguardo ha sido beneficiado por programas de apoyo como Emprendiendo Sueños, una iniciativa del Ministerio del Trabajo en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . Este programa busca reconstruir el tejido social y fomentar el empleo y el autoempleo, especialmente para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La comunidad en Tanela es un ejemplo de resistencia y resiliencia, donde sus miembros continúan luchando por sus derechos territoriales y por la preservación de su cultura. A través del liderazgo de personas como Joinley, se han impulsado procesos de trabajo colectivo que motivan a las nuevas generaciones a mantener vivo el legado de su pueblo. ¡Gracias!